¿Qué tiene que pasar para que te cortes el pelo? Como apuesta. Tiene que pasar algo importante. Los del Getafe ya me están apretando para cortármelo. Dicen que si entramos en Europa, si no sé qué. La verdad que me harían una putada grande. Tengo que apostarme a algo que pueda pasar, pero que sea muy difícil. Así tengo pocas posibilidades de que me lo corten, la verdad. No, pero bueno, yo creo que al final, pues, yo que sé, ganar algún título o, bueno, sí, algún título yo creo que sería la única manera de conseguirlo. Y ganar ahí la Europa, Lee. Por ejemplo. Sí, por ejemplo. Eso sí que lo firmaría. Está grabado.